El, el phone, el phone Puto orgullo, ¿será que le escribo? Puto orgullo Obvio te escribí, de nuevo A veces me dejas en gris A veces también en azul Siento que corro detrás de ti Ya me arrepentí, de lo que te envié Por eso el mensaje ya lo elimine No quiero sentir que te fastidie Yo te quiero aquí Pero si vienes quiero que sea ¿Por qué lo prefieres? ¿Por qué tú lo quieres? No porque te obligue Siempre por la noche Te quiero llamar Pero si vienes que sea ¿Por qué me prefieres? ¿Por qué tú lo quieres? No porque te obligue Siempre por la noche Te quiero llamar Pero si vienes que... Yo sabía Desde el primer día Que contigo iba a enviciarme Si te lo metía El tiempo pasaba Y la noche se repetía Te mojaba tanto Que sentía que eras mía Pero nadie es de nadie Si digo lo contrario Estoy mintiéndome No voy a escribirte a ti Ni a más nadie Menos si el último mensaje Lo envié yo Si vienes quiero que sea ¿Por qué me prefieres? ¿Por qué tú lo quieres? No porque te obligue No, no Siempre por la noche Te quiero llamar Pero si vienes que sea ¿Por qué me prefieres? ¿Por qué tú lo quieres? No porque te obligue Siempre por la noche Te quiero llamar Pero si vienes que... No porque te obligue Si vienes que sea Gracias.